Buenas tardes con todos. ¿Disponemos de 30? Un poquito más. La presentación es bastante larga, pero entiendo que la mayoría de nosotros aquí tiene experiencia con las redes de proveedores, así que podría ir a la yugular de frente, si así lo prefieren, y en todo caso podemos comenzar. ¿Y dónde le doy? ¿Con qué manipulo? ¿Avanzas? ¿Retrocedes? ¿Puntero láser? ¿Esa retrocedes? Bueno, cada vez que nos vemos con un incidente, la pieza de información clave que la mayoría de ejecutivos demanda es saber quién está detrás de este acecho. Así que una de esas piezas importantes es específicamente la dirección de CIPES, la que finalmente, creemos, nos revela quién es el usuario que está detrás, si es una compañía o si es una persona. Bien, dado esas necesidades y la experiencia que tengo trabajando en, bueno, he tenido trabajando en empresas de telecomunicaciones y ahora en seguridad informática nada más, puedo ayudar a algunos clientes a decirle cómo hacer este tipo de triangulaciones. Si el término de pronto no es el correcto, agradecería que alguien tenga la amabilidad también de corregirme y yo aprender si le llama a usted de otra forma a esto de rastrar la dirección IP a quien le pertenece. Entonces, bien, lo primero es lo más básico que usted ya conoce. Yo asumo que así es. Usted sabe muchas de estas herramientas que tenemos en la pantalla para poder inferir o hacer una especie de, como le llamamos nosotros, triangular la identidad del usuario. Así que no vamos a demorar mucho. Lo primero es poner la dirección IP en Google. Bueno, si tiene suerte, Google va a ser bastante rico en muchas cosas, pero si no va a tener que recurrir a su habilidad como administrador de sistemas. Como administrador de sistemas, las RFCs nos hacen un favor cuando definen el trabajo del proxy y el trabajo del proxy graba los nombres precisamente del servidor proxy y muchas empresas, al menos en este país, en el país donde ustedes están ahora, ponen como nombre del servidor proxy el nombre de la compañía. Si el agresor es una compañía, como suele pasar en la mayoría de veces que nos contratan a nosotros para hacer este trabajo, es fácil identificar quién está detrás de la agresión. Entonces, el agresor no conoce mucho acerca de cómo borrar rastros. Entonces, en vez de que diga Fred allí, allí diría el nombre de la empresa agresora. Generalmente es el nombre que le ponen a los servidores proxy. Bueno, entonces, primera moraleja es al servidor proxy no le pongas el nombre de la compañía porque cualquier agresión que salga de tu compañía es fácil de rastrear. Bien, entonces, pasamos al siguiente. Aquí hay un poquito de tema académico si lo queremos ver. Lo bueno de googlear es que es rápido, esto le sirve para quien sea. O sea, que el primer truco es para quien sea. El único contra es que hay que tener un poco ser suertudo, como decimos acá. Entonces, allí, si esto no te funciona, pues pasamos al siguiente. La otra, la más conocida y la más vieja es usar la base de datos de juiz, por ejemplo, la de Arín, que es la que usaba yo cuando trabajaba en una telco. Pero la de Arín era básicamente un tema de administración y la de la de LACNI también así, es una base de datos heredada. De hecho, sabemos, ustedes saben, que la base de datos, la información que vamos a encontrar acá no es la vigente. Hoy en día ya no hay una necesidad de estar publicando continuamente a quien le pertenece un bloque de direcciones IPs. Cuando yo trabajaba en la telco que trabajaba aquí en el Perú, como era muy pequeña, tenía que esmerarse en reportar los bloques de direcciones IPs continuamente. Entonces, si la empresa de la esquina a quien le asignaba 16 direcciones IPs tenía que ir a enviar el paquete SWIFT de información a Arín y esa información yo la encontraba fácilmente, hoy en día si yo googleo esta información ya no es vigente o si es vigente es muy general. Entonces, allí también el contra de usar el juicio es que es demasiado general, no voy directo a quien yo quiero saber mi agresor. Entonces, sin embargo, si lo que yo quiero es intermediar a través del proveedor, esta información es más que útil. Pero ya sabes que la mayoría de proveedores te va a poner la carita feliz y te va a decir aquí en Perú por lo menos te va a decir no señor, yo no le voy a decir de quién pertenece esa dirección IP. Creo que eso suele pasar en la mayoría de países y la otra forma que se suele usar es entonces hacer el reverso DNS. Bien, los RFC también plantean que se tiene que hacer este trabajo, pero hoy en día las telcos no hacen ese trabajo necesariamente. Entonces, yo no voy a encontrar ninguna referencia del nombre reverso acerca de la institución que me está agrediendo en el registro reverso del DNS respecto al IP agresora. Así que otra vez aquí tengo muy poca suerte. Entonces, sin embargo, allí para hacer unos ejercicios están en la pantalla. Entonces, como dije, lo bueno sería que funcione, pero hoy en día muchos no lo tienen así, muchos proveedores no registran los reversos. Entonces, es más, creen que es un mecanismo de seguridad y en cierta forma lo es. Bueno, allí también quiero plantear la otra situación de simplemente coger el teléfono y llamar al proveedor y decirle a quién le pertenece la dirección IP. Resulta que en nuestro país la mayoría de empresas y oficiales de seguridad creen que esto se puede hacer. En realidad, no se puede hacer. En realidad, hay aclaraciones, hay leyes, hay mecanismos, hay una autoridad reguladora que prohíbe, como he marcado en rojo, que se pueda revelar información en datos personales acerca de la cuenta del propietario y de la dirección IP. Entonces, es importante que si lo voy a contactar al proveedor es porque quiero buscar de él su intermediación. Es decir, que me dé una manito para llamarle o contactar al agresor. De repente, el agresor, como suele pasar, en realidad es una especie de una suerte de proxy de atacante. a veces también es otro agredido más. Bien. Vale. ¿Y qué horas? Y tres. Quedan 30 minutos. ¿Tres minutos? No, 30, 30. Ah, 30 minutos. Ok. entonces tranquilo. Ok. Bien, entonces vamos más despacio. Entonces, en resumen, el proveedor me va a decir estas son mis direcciones, esta es mi información, yo no te voy a dar nada, como le ha pasado a más de un cliente mío, que le ha resultado diciendo, este, pues, estrellate, seré tu proveedor, seré lo mejor para ti, pero yo no te voy a dar esa información. En el pasado, ese tipo de información, como no había una legislación, no había una regulación, de alguna manera se podía tramitar. Han habido situaciones aquí en el país en donde se ha visto necesario incluso este, eh, ventilar este tipo de preocupaciones en el Parlamento, porque alguna empresa en el pasado tuvo acceso a información de una compañía importante aquí, este, y poder extraer este tipo de datos. Este, desde allí, obviamente, nadie, por más buena gente que sea, le da el dato de a quién le pertenece la dirección IP agresora. Este, antes se hacía por buena gente, es decir, por buena fe, han secuestrado a mi hija y yo quiero saber dónde está, ¿no? Bueno, ese tipo de historias ya dejaron de suceder aquí en el Perú, por lo menos. Entonces, la otra opción que tenemos es hacer nuestro Google Hacking, que muchos hoy en día llaman también Power Searching, y con eso yo puedo hacer un poquito más. Bueno, este, allí que tenemos, tenemos, por ejemplo, la primera forma de triangulación legítima sin ser un, este, un, sin ser un pirata, sin ser, sin ser, este, otro agresor más, ¿ok? Entonces, los contras de esto es que no necesariamente voy a encontrar información en internet, en Google, a través del Power Searching, del bloque del vecindario de mis agresores, ¿no? Ahora, una buena fuente resulta ser Bing, otra buena fuente resulta ser este sitio web, que ustedes, algunos de ellos conocen, Shodan. Shodan tiene una serie de elementos de búsqueda muy, muy, muy ricos, muy importantes, por supuesto, tienes que registrarte y aceptar los términos de servicio de esa organización, pero a criterio de muchos, incluyendo esta, una revista Forbes, este, este tipo de sitios es muy relevante, ¿no? Como dice aquí, es una herramienta crucial para gente que investiga seguridad, incluyendo para la gente que trabaja con la ley, del lado de la ley. Entonces, bueno, aquí algunos comandos, yo no voy a entrar en detalle de esos comandos. Y bien, la otra, la otra forma es, otra opción podría ser preguntarle a quien tiene un mapa de las direcciones IPs. Esto debe habernos pasado en la cabeza muchos de nosotros, que vemos seguridad a diario, de hacer un mapa de direcciones IPs locales. Les adelanto que H.D. Moore, el creador de la herramienta del framework Metasploit, ya lo hizo. Una vez, le pillamos escaneando nuestra red de unos clientes y le preguntamos qué anda haciendo por acá. No, estoy haciendo un proyecto de investigación que es público, por cierto. Ok, entonces, hay gente que ya tiene un mapa de esta información. Podría ser que, de repente, su CISER ha planeado hacer eso. ¿Por qué? Porque le va a ser útil para la triangulación. Si es legítimo o no, si esto es legal o no, eso ya es un ámbito que escapa a lo que yo pueda decirle. Entonces, hay una importante excepción con respecto al power searching. Yo lo considero legítimo justamente porque los artículos que encuentro acerca de las telcos locales es uno de estos, por ejemplo, una excepción donde se considera eso que puede información que se considera excepta de la regla si se puede obtener de la guía telefónica de algún otro medio como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Ahí puedes ver incluso el motor, la serie, el número de serie del motor de tu auto y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. En general, cualquier información que considere pública. Ahora, el tema que es público es también otro asunto que deberíamos de tratar como CISER con mucho cuidado también con el asesor legal porque no todo lo que está en Internet efectivamente tiene ese criterio. Recuerde que hay términos de uso y muchas organizaciones que indexan información no cumplen los términos de uso y indexan información que está prohibida. El hecho de que la indexe y luego la pública no quiere decir que necesariamente es público. Entonces, hay que ver eso con mucho cuidado. Entonces, hasta allí yo podría estar a punto de cruzar el límite de lo que es legítimo. Con mucho cuidado entonces yo pongo esta imagen para que se acuerde de la película y a partir de allí sepa que lo que va a hacer puede pasar de lo legal, de lo lícito y va a ser mejor que lo piense dos veces. Entonces, ¿qué viene? viene un Power Searching más agresivo con uso de herramientas que tienen ya conexión con la base de datos de Google de manera autorizada y yo puedo hacer uso de extracción de mucha más información incluyendo escaneo de puertos. El problema con esto como mencionaba, es que no va a ser visto de una manera muy ética y además puede que se considere una agresión directa si es que la otra parte tiene oficiales tal igual que usted que se dedica a vigilar y a detectar. Entonces, puede que luego además si lo que quiere tu gerencia o el gerente o el cliente es presentar cargos lo menos que va a poder es presentar cargos porque usted ha hecho algo que va más allá de lo que se podría considerar legítimo. Bien, entonces, ¿qué haría entonces si usted rompe esta barrera? Bueno, lo primero, eso lo conoce, ¿no? Eso lo hace con Google o sin Google, ¿no? Lo segundo, eso sería lo segundo que usted va a atreverse a hacer. De hecho, esto es hackear, es una de las cosas que se le pasa por la cabeza a la mayoría de gerentes que han sido agredidos por medio digital, ¿no? Quiero hackear la cuenta de ese que me está agrediendo, que me está difamando y esto debemos de aclarárselo que justamente es lo que no deben de hacer sobre todo si trabajan en un sistema regulado como el sistema financiero. La mayoría de clientes son, bueno, del sistema financiero aquí en seguridad en el Perú. Y bueno, lo último es, luego de eso, bueno, pues alístate aquí en el Perú tenemos una ley bien fuerte acerca de delitos informáticos que está hecha con el espíritu exclusivo de mandar a la reja de manera rápida a quien consideren ha sido un delincuente informático. Entonces, bueno, pasando, yo quisiera poner un video, Fernando, ¿se puede hacer alguien? Ahí, quien maneja la computadora le puede hacer un clic a la imagen. ¿Hay alguien que maneja la computadora? ¿Fuera allá? Sí. Allí, hay una imagen en el centro, hágale clic y se va a refrescar una barra de reproducción, luego a la barra de reproducción le hace play. ¿No? ¿Por ahí lo estás reproduciendo en PDF, puede ser, y tenías el... ¿Estás abriendo un PDF o un... ¿Abre un PowerPoint? ¿Tiene cómo abrirlo? Supongo que sí. ¿Lo bajaste? Se los di los dos enlaces. ¿Dónde está la gente de Netflix? ¿Cómo? ¿Dónde está la gente de Netflix? Hay Netflix por ahí. Es que el país es en Netflix. Ajá. Lo pasaremos. Porque lo otro es ir y sacarlo de la laptop. ¿Estaba, decís, en el PowerPoint? Sí, está incrustado. Pero parece que dos errores... Sí, lo vamos a... Sí, lo pasamos. Lo pasamos por alto. No, lo pasamos por alto. Ok. Bien, vaya a Netflix, publicidad para Netflix gratis. Vea ese capítulo. Tome nota del capítulo que le estoy diciendo, el capítulo 16, temporada 1 de la Good Wife. Ok. Allí se plantea una necesidad para el candidato a gobernador de... No recuerdo el Estado. Si alguien me ayuda. Bueno, en todo caso es un candidato gobernador, pero resulta que tiene un asesor de gestión de crisis y gestión de medios y es muy bueno y detectó que en Twitter estaban haciendo difamaciones contra el candidato. Entonces, quería saber quién... El candidato quiere saber quién es el que está detrás de esto. ¿Cuántos de ustedes son capaces de saber cuándo o cuál es la dirección IP de un comentario negativo contra su compañía o jefe cuando es hecho en Twitter? Repito la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido capaces de saber la dirección IP del que ha abierto una cuenta y ha publicado algo negativo en Twitter? Bien, precisamente de eso es lo que vamos a seguir hablando. Pero resulta que al final del día en ese video el gestor de interés logró saber a quién pertenecía la dirección IP y el cuento es que esto salía de su propio hogar. Los comentarios negativos salían del access point de su propia casa. Y es allí donde me voy a detener y voy a dar un giro a la presentación porque lo importante con el tiempo que hemos descubierto en el lugar donde trabajo no es si se puede rastrear. Lo importante es para qué quiero rastrear. ¿Ya? Entonces venga la cuestión aquí. Confucio dijo por allí o dicen que dijo que se tenga cuidado con lo que deseas porque es posible que eso se haga realidad. Así que si yo quiero saber de dónde vino esos comentarios y si esos comentarios de que la esposa del gobernador se acostaba con su jefe y que él tenía más amantes o algo así venían de su propia casa. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nuestro gerente nos dice quiero saber a quién pertenece esta dirección IP porque el problema no está con cómo se haga muchas veces porque de eso va a depender exactamente qué quiero hacer con esa información y si él es consciente de para qué lo quiere el embrollo va a ser para usted como persona que va a encargarse de hacer rastreo porque va a comprometer muchas cosas. Le voy a seguir explicando. Ok, entonces primero voy a hacer una aclaración incluso para mí mismo esto fue una revelación con el tiempo yo ya había escuchado antes este tipo de frases tenga cuidado con lo que quiere que se pueda hacer realidad la verdad yo pensaba como dice aquí que al respecto de esto pensaba más bien que lo que me decía era que me atreviese a desear eso porque eso era bueno cuando en realidad lo que quiere decir es exactamente lo opuesto que tenga mucho cuidado con eso porque las consecuencias pueden ser negativas entonces antes primero piensa en las consecuencias de obtener esa información allí entonces venía otro video que por ahora tampoco se va a poder ver pero también lo va a encontrar otra vez en la Good Wife ya no digo la compañía porque usted ya va a creer que trabajo allí pero así que me encanta esa serie porque esa serie está plagada de casos de seguridad entonces lo primero que se debe hacer entonces para triangular paso número uno no es ver todo lo que le mostré en el slide anterior sino primero lo primero es preguntarse qué voy a hacer una vez que obtenga ese dato ok eso es lo primero que debe plantear usted al ejecutivo que le demanda ese dato o información y qué vas y qué vas a hacer con ese dato exactamente para qué te va a servir en base a la respuesta que plantea el ejecutivo usted plantea la técnica porque resulta que hay técnicas y técnicas yo apenas voy a hablar de algunas cosas con cuantos trucos que yo me tengo guardados aquí pero usted seguramente habrá oído de otros y cruzando no más unos kilómetros aquí tenemos Wilson que es el centro de servicios paralelos no muy legales que también puede encontrar y seguramente le van a ofrecer otras técnicas ok así que dependiendo lo que le diga el ejecutivo usted plantea la técnica porque si lo que quiere es por ejemplo abrir una demanda contra el agresor entonces usted tiene que hacer lo más legítimo posible en la triangulación bien aquí el dato que mis colegas que trabajan en Terco ya lo deben de saber para quienes no pues pueden anotar muchos routers ok responden a estímulos sin que sean notados por las compañías que son en este caso propietarias de estos routers y estoy hablando del router de última milla y además los ISPs por lo menos en esta parte de la geografía del mapa mi país en Perú los ISPs asignan los bloques de manera ordenada yo creo que eso debe pasar en otras partes del mundo pero no me ha tocado así que yo puedo gracias a ese orden de subnetting puedo reagrupar mis ideas y hacer perfectamente bien mi triangulación esto lo descubrimos cuando estábamos haciendo un ethical hacking hace unos años atrás a una organización importante de infraestructura crítica aquí resultó que encontramos que una dirección IP más allá del rango tenía un dispositivo Polycom y el dispositivo Polycom que es para videoconferencias estaba totalmente abierto y yo podía ver los parámetros de configuración de red al ver los parámetros de configuración de red pude saber cuál era el subnetting de ese grupo de esa empresa y aguas más abajo en el rango de direcciones IP vi otra situación similar de esa manera le pudimos decir al cliente y a partir de allí descubrimos algo interesante que se podía triangular el rango exacto de una organización con información descuidada del vecino de arriba y del vecino de abajo ok esa información nos ha servido y hasta el día de hoy trabaja yo estoy seguro que cualquier telco no resignaría a ese tipo de magia porque le sería un reverendo dolor de cabeza administrativo hacerlo por supuesto esto solo trabaja para en compañías que tienen grandes bloques de direcciones IP cuando digo grandes aquí por lo menos es más de 8 estoy hablando de organizaciones medianas a regularmente grandes ok entonces la ventaja de esto de hacer este tipo de triangulaciones es que nadie monitorea los routers hace unos años atrás un experto de seguridad que visitaba nuestro país cuando estábamos despertando en el tema de seguridad hace bastante tiempo decía que se debía de colocar un IPS un sistema de detección de intrusos delante del router porque tú no sabes qué le están haciendo a tu router por supuesto de eso yo no lo he visto y creo que nunca lo voy a ver nunca voy a ver semejante cosa y gracias a eso es que tú puedes hacer las triangulaciones sin ser notado entonces eso es una gran gran ventaja porque nadie agota su presupuesto poniendo un sistema de detección de intrusos delante del router además que seguramente el proveedor de internet en este caso usted seguramente le va a decir al cliente no lo hagas porque me vas a estropear el servicio porque no te voy a garantizar el servicio etcétera lo otro importante es que yo no requiero escanear no requiero usar enmap ya para hablar claro no requiero usar enmap solamente envío estímulos nada más es decir un paquete no una conexión y con eso me puede ser más que suficiente para inferir una suerte de cosas ya con habilidad de hackeo por supuesto ok bien entonces la técnica para triangular un rango de direcciones IP como dice la presentación más o menos trabaja así entonces gracias tenemos una organización que tiene asignado un rango de direcciones IP podría darse el caso de que es de una sola dirección IP uno es Juan la otra es Juana en la 1 en la punto 1 Juan en la punto 2 Juana pero si se trata de examnetings tendría que compañía o Juan Pérez en la primera y compañía Juana Pérez en la segunda bien esto solamente para aclarar la idea la secuencia más o menos trabaja así entonces primero yo necesito alimentar a mis herramientas con la información antes obtenida necesito dibujar en mi mapa mental dos tipos de situaciones si la dirección IP es dinámica tendrá un esquema de trabajo si la situación IP es estática tendrá otro esquema muy diferente en el caso de la dinámica yo necesito determinar si la dirección IP es de un router doméstico o si es y esto es fácil si es que yo veo varios routers domésticos unos pegados a otros en la misma dirección IP de allí yo estoy acercándome al hecho de que posiblemente sea dinámico igual lo otro que debería hacer es que si no logro ver routers de manera intercalada en posiciones de bloques de subnetting entonces yo podría hacer una inferencia que se trata de una subnetting ok entonces ese es el siguiente paso bien entonces ahora la esa premisa como dije la mayoría de ISPs por aquí este ahí creo que exageré cuando puse el mundo este asignan de manera ordenada y y siempre el router comienza en el mismo lugar en la subnetting ok eso quiere decir que por ejemplo la punto cero como sabemos un IP que se reserva ok para la red como identificación la punto uno la colocan como router de cabecera o router de última milla o CPE hoy en día entonces esta es la situación y si yo localizo al siguiente router de cabecera yo estoy acercándome hacia el subnetting real al que quiero definir como mi posible agresor entonces normalmente esto esto va a funcionar si yo encuentro un escenario como el que muestro en este slide donde el punto uno es un router el punto nueve es otro router el punto diecisiete es otro router entonces bingo yo tengo una empresa telco que ha ordenado sus bloques de esta manera y yo sé que hay más por lo menos una compañía en el primer bloque en el segundo y otra en el tercero entonces si de alguna de ellas viene mi agresor yo ahora lo que necesito es ser un poquito más fino y esta vez visitar accidentalmente el puerto ochenta de cada dirección IP de ese subnetting sospechoso creo que ya me cogió la idea eso no está escrito aquí pero ya entendió y si carga un sitio web bingo ese es mi agresor es así como hemos resuelto la mayoría de casos y es así como se propone esta presentación de manera legítima ok yendo un poco más a lo técnico entonces yo me voy a saltear algunos slides quiero que haya tiempo para preguntas también tiene usted que tener cuidado es una recomendación nada más que los telcos no todos han asignado de manera sistemática bloques de la misma dimensión en un rango de 256 direcciones algunos le han asignado ocho luego 16 luego 32 y así por el estilo ok entonces tiene que tener mucho cuidado el resto es solamente dibujar en mi mapa como si yo fuese un hacker pero sin hacer nada ilegítimo ok lo que yo voy a encontrar no Javier ¿cómo es que logro esto? por favor explícame bien ¿usas netcat? si es que lo que quieres es usar netcat o usas también la herramienta que tú quieras que pueda solo enviar paquetes o de repente puedes usar scapi en python o cualquier otra herramienta bonita que tú puedas poder encontrar entonces tú solamente vas a asegurarte de enviar estímulos nada más que bueno que no pusimos el video porque si no hubiera alcanzado el tiempo ya estamos acabando la presentación yo entonces la recomendación es usar una que le asegure que envía solo un paquete por intento para que usted para que usted no sea visto como un escaneador ok si es que acaso le mandan a la cárcel por escanear o sea ojalá que acá no pase eso entonces lo que yo voy a tener es en la primera línea un estímulo y en la segunda la respuesta esa R que ve para el lado derecho aquí es un reset me quiere decir que no está escuchando en el puerto 22 ese equipo con esa respuesta ya me dijo que es un router con solo eso verdad lo que sabemos TCP y IP sabemos que es un router entonces no necesitamos hacer nada más ok entonces aquí más de lo mismo para seguir haciendo mi triangulación de una manera muy legítima y pasiva y bueno yo solamente le decía que hay dos formas de identificar si es dinámica o es estática es importante eso ok este con las dinámicas muy poca cosa voy a poder hacer ok tenemos que tener clarísimo allí la idea estas técnicas funcionan muy bien para asignaciones estáticas bien entonces a ver me voy a pasar algunas cosas solamente vamos resumiendo ok solamente para terminar acá hace muchísimos años nos visitó Peter este Steve Stone Stevenson se llama ok sí ya está se puede poner video sí ok si quiere ok vamos a pasar video vamos a retroceder varios me puede llevar a una de las primeras presentaciones creo que es la 15 o la 14 ¿ha visto cuando llama un extraño? la película hace mucho tiempo rastremos la dirección del IP del último anónimo en Twitter ¿eh? se envió desde su casa no solo una pequeña sí bueno ese era uno de los tantos videos gracias muchísimas gracias por el soporte entonces pasamos a las siguientes ¿me puede ayudar a pasar a la siguiente? yo lo paso ya ok bien decida que este el señor Peter que ha escrito el libro para la certificación CSSP de ISC el cuadrado lo visitó hace unos años atrás y hizo un gran trabajo por no decir un gran negocio ayudando a la naval a rastrear un agresor a partir de la lectura de la dirección IP que aparecía en una cabecera de correo electrónico wow que gran trabajo pero en esa época seguramente era un buen gran trabajo ok y con eso ayudó al agresor para ayudó a la marina peruana es un super trabajo ok pero eso hoy en día no es mucho ¿verdad? o es prácticamente nada entonces allí se plantea una situación ¿cómo yo podría hacer exactamente lo mismo hoy en día? resulta que hace un tiempo atrás tuvimos un me queda un minuto o algo rasgando segundo resulta que hace mucho tiempo atrás una institución a la que aprecio mucho con la que trabajo aquí también presente el Paz President Juan Dávila que también le toca exponer ahora estuvimos en una situación alguien escribió algo no muy agradable acerca de un grupo de nosotros ¿no? entonces por suerte yo era el director de membresía y tenía muchos correos porque mucha gente quería membresía ¿no? entonces en el correo había muchas direcciones IP en las cabeceras yo solamente necesitaba nada más comparar las direcciones IP posibles de las que yo tenía en mi Thunderbird con la dirección IP del correo original que había venido con palabrotas y cosas insultantes etcétera ¿no? entonces eso armó un caso interesante yo puedo resolver estos grandes misterios de triangulación si yo estoy en el centro de la tormenta me agarra la idea entonces si usted dice H.D. Murray ha hecho una colección de mapas de direcciones IP y las compara todo el tiempo porque es lo que hace todo el tiempo compara 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 yo puedo ayudar y crear una pequeña gran base de datos asesinándose ilegítimamente y poder hacer mis futuras triangulaciones sin tener que llamar a mi proveedor ¿no? lo otro es que puedo hacer lo que mostré sin ser ilegítimo con los routers ¿no? y luego hacer un visita al puerto 80 de la primera IP segunda IP tercera IP y listo ¿no? ok pero esto es importante manejarlo con mucho cuidado ok porque hay ciertas situaciones que deben de ser consideradas aquí ¿no? entonces ya para ya para cerrar esto una de las cosas que siempre le decimos a todos los clientes es que se tengan muchísimo muchísimo cuidado es importante que este tipo de armas tengan un tipo de soporte legal ok los términos de uso de servicios son realmente importantes importantes para eso y bueno eso es todo lo que tenía para darles entonces encerrando la idea muchísimas gracias espero que haya atendido alguna de las curiosidades que hayan habido en el público y las que o no pueda pues para conversar afuera también si no pregunta si puede si no suena nada malo bueno si alguno tiene alguna pregunta porque tenemos uno o dos minutos para eso de cualquier manera la idea con los ponentes es de que ya sean los break y demás puedan acercarse a hacer preguntas bueno pido un aplauso para Javier entonces mil gracias y gracias sobre todo como mencionaba yo cuando hice la apertura del evento no es usual que muchas veces tenemos el evento vamos por distintos lados y hay pocos ponentes del país que estamos visitando entonces fue grato para mí personalmente justamente en este para el día de hoy entre lo que es el día de hoy y mañana creo que de los ocho ponentes cuatro son de Perú lo cual es grato que bueno gracias gracias por su atención porque tenemos unas 85 personas que nos están acompañando remotamente y José Marín tiene una pregunta para ti dice ¿cómo triangularía correos enviados por ejemplo desde Gmail ya que Google oculta la IP original? bien como dije todo depende para qué lo quieres que hicimos José Marín una de las viejas técnicas esto es un truco que ya te doy para que tú investigues no te lo puedo decir abiertamente aquí me roban el negocio y segundo también me van a ver mal después pero una de las técnicas que se usaban en las empresas de telecomunicaciones en el pasado con respecto a los teléfonos públicos es que se había mucho robo de la gente que metía el dinero que sacaba el dinero de los teléfonos públicos se robaban las monedas y solamente le daban una porción a la empresa de telecomunicaciones el otro dinero se lo metía a bolsillo ya ok para poder detectar quién estaba haciendo esto se sembraba evidencia es decir se ponía 50 monedas más en el aparato para que entonces al hacer la cuenta yo podría inferir si el que estaba sacando monedas autorizada de manera autorizada había acaso caído había no caído sino había pillado había robado monedas de las que se suponía debería venir más en el estado de cuenta de ese día de esta manera podía localizarse qué persona había hecho esto la misma técnica se puede usar también para lo que tú quieres José Marín en Google en Gmail y en Facebook y en Twitter y en todos lados la pregunta es de Emanuel Malicia y quiere saber cómo se ve la dirección IP de un tweet bueno no se puede a menos que en el caso del video lo que probablemente se puede hacer si eres un ejecutivo de corbata que trabaja en Nueva York y tiene mucho poder como el que supuestamente pinta en la serie de televisión es llamar al dueño de la compañía de Twitter y preguntarle de dónde vino ese tweet pero es que probable eso es lo que infiere el video que sucedió pero eso es posible posiblemente es algo que no podemos hacer la mayoría de mortales entonces allí nuevamente aplica el sembrado de evidencia que había respondido a José Marín y eso sí lo tienen que hacer con mucho cuidado ¿alguna pregunta más? Gracias por ver el video